¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar trayendo este gameplay del nuevo juego de Dragon Ball Z, Sparking Zero. Bueno, sin la Z, ¿verdad? Dragon Ball, Sparking Zero. Y vamos a comenzar jugando la historia de Goku. Igual ya se la saben chavos, pueden seguirme en mi Twitch, ahí lo van a poder ver en la descripción. Y estaremos jugando este juego durante las siguientes semanas y traeré aquí los videos para el canal de YouTube. Espero lo disfruten. Ya intenté ahorita a ver si puedo solucionarlo marcando, no me contestaron, pero le va a hacer el registro, ¿verdad? Pero veamos si ya puedo jugar. Aunque no lo creo en la tercera vez que hago esto, porque tengo que... Digo, no lo he terminado, pero a ascender. Pero es que no puedo, o sea, no me deja jugar. Ay, creo que ahora sí ya está funcionando. Sí, creo que ahora sí ya está funcionando. Muy bien. Ataque de arremetida. Ah, no fallé. ¿Cómo no fallé? Ataque de arremetida. No fallé. Mantén pulsado para un ataque de golpe. Ok. Aquí con una arremetida. Rafael de aquí con arremetida. Esto es para la salva de la fila. Ok. Consume ki. Mantén para una rafaga de ki con golpe. Oh. Carga de ki. Importantísimo. Mantén para usar guardia. RB. Ok. Ah. Porque no me deja... Mantén para usar la guardia. Oh. Ok. Ja, ja, ja. Mantén en la espera para contra acá. Opa. Presiona RS al recibir un golpe para contra de acá. Ok. Ouch. Shhh. Ok. Ahí está. Me cambió la mirada. Ahí está. Activa el golpe de poder máximo. Mantén el botón hasta cargar al máximo. Para... ...debrear al oponente. ¿Fue eso? Sí. ¿Qué es eso, Vegita? No hemos hecho nada más. Ahora, Wiss está aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Una lástima que el intro, el intro se pierda en el stream. Felicitaciones por terminar el tutorial. Encontrará mucha más sección dinámica en 3D en Dragon Ball Sparking Zero. Ok. Acceder al superentrenamiento de la sesión de defensa y entrenamiento de menú principal para conocer las reglas, ver demostraciones y practicar movimientos. Yo no ocupo entrenar. Por favor. Oh. ¿Qué haces? Vamos a ver el modo historia. Goku, un guerrero que siempre busca nuevos oponentes fuertes y a cada enemigo gracias a su fuerza en igual y espíritu de luz indomable. Luego de frustrar los planes de dominar del mundo de Picoro, Goku vuelve a tener una vida tranquila, pero un día todo cambia. Raditz, quien dice ser el hermano mayor de Goku, llega a la Tierra y revela que Goku es un Saiyajin enviado a acabar con la humanidad. Después le pide a Goku que se una en su plan, sin embargo. ¡Hush! 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 Apenas es decir, está en el espacio, los Saiyajins no pueden respirar en el espacio. ¡Hush! ¡Hush! ¡Garuto, piensa en la batalla que tendrás. No sientes cómo hierve la sangre Saiyajin por tus venas sólo pensando... ¡¡¡¡¡Cállate!! ¿Y crees que voy a unirme a ti entonces eres más estúpido de lo que pareces? vamos a ver si el tatuado está hipoclaro no lo hay Taiyoken, sentido salvaje que pasa, que pasa, que pasa ay, aguanta Raditz, no, que va a ser au espérame Raditz, no estoy aprendiendo falle claro Mr. Crash no 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 ok muy bien siguiente no 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 si regresas un chico matare a tu hijo no no y ¡Suscríbete y activa la campanita! Se encuentra en una reunión inesperada. ¿Pikoro? ¿Pikoro? ¿Qué haces aquí? Lo estaba siguiendo, pero aunque me gustaría matarlo, la verdad es que no creo que pueda ser lo que siente. ¿Hablas de formar un equipo conmigo? ¿Por qué harías algo así? No te confundas. Esto es una alianza temporal y solo para erradicar a ese extraterrestre en el planeta. Pero tal vez terminemos, cumpliré mi promesa de aplastarte para retomar mis planes de dominar el mundo. Copiará con Pikoro. Ir solo. Bueno, jugaré por mientras la historia normal, a como la conozco. Después nos iremos al What If. Por lo que me parece el rezar de dragón. Por supuesto. ¿Querés poder seguir mi nube voladora? No digas tonterías. Vuelvo mucho mejor que ustedes, humanos patéticos. Raditz encierra a Gohan dentro de una cápsula espacial. Goku intenta un ataque sorpresa, pero Raditz lo detecta con su rastreador. Ahora Goku enfrentará a Raditz de frente. Kakaroto, creí que serías más astuto que esto, pero no tienes idea de con quién te estás metiendo. Dejémonos de formalidades, venimos a acabar contigo. Lo siento, hermano. Estaba pensando en mi oferta y cambio de opinión. Seguramente no lo retrasarás. Por traicionar a las razas Saiyajin, morirás. No podré leer y pelear, así que... Ay, no, deja de volar. Ok, super, Kamehameha. No le di. Ay, él sí me va a dar a mí. ¡Aaah! Creo que había fallado. Lo esquivó. No, 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 no. No, 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 no. Auch. Es con este botón. Me equivoco con el botón para... Defenderme. Au. Si lo tengo enfrente, no creo fallar Tan poquito daño le hago Ah, ok, ya se acabó la partida La habilidad de Picura ha aumentado en uno, ok Un RPG, ok Despídete, Kakaroto Un poder de peleas de MiG 307 Jotosan Deja la en paz No, detente, no lo hagas, por favor Solo es un niño, ¿es lo que vas a decir, Kakaroto? No te preocupes, hermano Pronto ya vas a ver a tu hijo en el otro mundo ¡Ah, maldito! Te volviste, loco Dale, pero es la única forma de vencerte ¡Makenko sapo! ¡Mate! ¡Makenko sapo! ¡Makenko sapo! En este planeta tenemos algo llamado Dragon Ball Esta es el Dragon Si reúne la 7 podrás pedir cualquier deseo Incluso el poder revivir a Alien ¿Cambiar cámara? ¡Woooh! ¡Qué divertido! Estoy en primera persona, ¿no? Estoy con Goku Y aquí Gracias por la información de este infierno Mi dos cámaras y ajin Cuando se creen de mi muerte te vendrán a buscar, a vengarse, los otros dos Saiyajines, cuando llegarán, en cuanto tiempo, en un año, en un solo año, dos más fuertes que él, qué tan dulce les parece la victoria ahora, ellos se encargarán de todos ustedes, pronto estarán dentro, si no sé como los gusanos que son, como sabía, o sea, el año se mide dándole la vuelta al sol, el planeta, verdad, los años no son los mismos de un planeta a otro, porque cada año, cada planeta tarda diferente tiempo en dar vuelta, entonces, cómo es que lo dice tan seguro, que tardarán un año, cómo sabe él cuánto tiempo es el planeta Tierra, si apenas acaba de llegar, está en el espacio, cuál es su medida para ver los días, pero bueno, luego de que Goku perdiera la vida en la batalla contra Raditz, Kamisama, no lo vi, y tal como dijo Raditz, en un año, dos Saiyajines llegarán a la Tierra, luego de por fin completar su entrenamiento en el planeta Kaiosama, Goku revivido con las esferas del dragón y regresa al campo de batalla, la icónica pose de Yamcha, Yamcha mueve en la explosión provocada por la autodestrucción del arma creada por los Saiyajines, uno a uno, los demás guerreros caen a manos de los terriblemente poderosos Saiyajines, justo cuando parecía no haber más esperanza, Goku aparece. Que se siente ver los cuerpos de tus amigos repartidos por todas partes, había otro, pero puede que no quede nada de él, y con unión, vas a hacer un berrinche y adelante hazlo, con esa expresión en tu rostro me dan ganas de matarte muy rápido, pagarás por esto. ¡Malditos! ¡Malditos! Malditos, ¿verdad? No vaya a poder pelear tan poco tiempo Opa Ay, si me dio ese ataque, no puede ser, está bien lejos Es imposible que me deje No me falles ahora cuerpo, y le falló El cuerpo le ha fallado Yo tengo que enviarlo Cual mechanisms La guión ¡Vegina! ¡Vegina! ¡No! ¡Begita! ¡No! Un saiyajin paralizado es inútil ¡Está loco! Acaba de matar a su compañero porque sí Tienen que volver a la Kame House para protegerse ¡Pero papá, yo! Viste lo que es capaz de nuestro saiyajin Si nos quedamos, solo estorbaremos Sí, creo que entiendo Vegeta se enfurece al ver la golpiza que recibe Nappa a manos de Goku Sin poder controlar su ira, asesina a su camarada Luego de sentir el inminente peligro, Goku le dice a Gohan y a Krilin que regresan a Kame House de inmediato Luego, siguiendo la solicitud de Krilin, lleva la batalla a otra ubicación Terminemos con esto en otro lugar Por mí está bien, no me importa Goku elige un lugar sin personas ni animales Para poder enfrentar a Vegeta en combate Vámonos a un lugar más tranquilo Se van a una sala de Cinepolis para ver Joker 2 Muy bien, parece un lugar, no hay animales cerca De todos los lugares que tiene tu planeta elegiste si está como tu tumba No todos tienen la oportunidad de enfrentar a alguien de élite como yo Cuando nace un saiyajin se pone a prueba sus habilidades como soldado Los gusanos con los niveles inferiores se vengan a muchos exteriores Donde los oponentes son débiles igual que tú Kakaroto En otras palabras, te hicimos a un lado como un perro Tuve suerte en llegar a la tierra, debería de agradecerte Además, incluso un marginado de menor clase puede superar a un guerrero de élite Qué buen intento hechiste Cuando te enfrentarás a un obstáculo que jamás podrás superar con tu habilidad Está con madre que le pico al defenderme y no estoy defiando Un mang 뉴스 interiace Tomando, lánzalo, no lo lanzo Whoa! Toda vez se desciende Au ¿Para qué te curas? ¡Au! No entiendo cómo bloquear en este juego Estoy picando todos los botones Y de alguna manera voy ganando ¡Ya se acabó a mover! ¡Ya se me ha olvidado lo que se siente! ¡Aaah! ¡Ya se me ha olvidado que el Kamehamehame a tiempo lo puede... ¡Out! ¿Para qué te protege? ¿Para qué te protege? ¡Ah! ¿Pero si me estoy defendiendo? ¡No entiendo! ¡Me estoy picando el botón para defenderme! ¡Fue malísimo en este juego! Creo que se ocupaba el entrenamiento ¡Ay! ¿Pero si el RB no existe o qué? ¡Dios mío! ¡Aaaaaaah! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Fue malísimo! ¡Ah! ¿Tenía que perder? ¡Dios mío! ¡Soy buenísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿O no tenía que perder? ¡Cocu cae ante el ataque de Vegeta! Ahora que los guerreros restantes de la tierra también cayeron derrotados ¡El planeta quedará bajo el control tiro! ¡Ah! Creo que no tenía que perder ¡Ah! ¡Yo pensé que había ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No creo que te voy a dejar escapar? ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo esquivar nada! ¡Increíble! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡No puedo esquivar nada! ¡Increíble! ¡Aaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Está con madre que me estoy defendiendo! ¡Por qué no puedo! ¡Uy! ¡Pállate! ¡Casi está! ¡Oh! ¡Ekidama! Ok A ver, se lo puedo dar Pállate, ¿verdad? ¡Pállate! ¡Ah! ¡No pude! ¿Por qué no me pude lanzar? No, perdí, perdí mi que yo quedé otra vez ¡No! ¡No puedo! No pienso bajar la dificultad, ¿eh? O sea, ni siquiera sé qué dificultad me puso, pero no pienso bajar la dificultad Ok No sé qué es lo que estoy haciendo, pero creo que no voy tan mal ¡No se vale! ¡Me lo hizo fútbol! ¡Me lo da espalda! A ver, se nos falló A todo y el Kaioken, yo no sé si no le dicen mucho daño ¡Uf! ¡Pale! De la que me salió ahí Ahí está Yo sabía que podía Guardia realizada a 100 Realicé 100 guardias en esta pelea, porque en la pasada no hice nada Y aún así sentí que me... o sea No hice nada No, no, no veo a Goku defendiéndose Ha sido una batalla feroz Pero Goku, luego de aprovechar sus últimos restos de fuerza Se las arregla para responder al ataque de Vegeta Aunque Vegeta recibió un golpe directo, Goku aún siente un poco de ki que le queda Y a Jirobe sale a su escondite, pero Goku le ordena que huya Sin dudarlo, Vegeta se lanza una vez más, listo para desafiar a Goku Goku cree que es la única forma de poderle ganar con la Genki y Dama Sin embargo, Vegeta tiene una técnica secreta de Saiyajin bajo la manga Explota y mézclate ¿Qué estás tramando? Jamás debiste deshacerte tu cola, Kakaroto Ahora verás lo que puede hacer un Saiyajin Que se sube una energía tremenda que crece cada segundo No creo que sea la misma energía de mi papá Algo anda mal Hay que regresar Gohan, resiste, ya voy, espera No te estañes, Kakaroto Estos serán tus últimos momentos antes de que te aplastes ¿Acaso me estoy volviendo loco? Se convirtió en un mono gigante increíble ¿Cómo voy a pelear con esto? ¿Desde cuando nos enfrentamos a monstruos de 100 metros? Sin más opción, Goku decidió usar la técnica que enseñó a Kaiosama Lo único que puedo hacer es reunir la energía de todos los seres de la Tierra y firmar una Genki Dama Formar El monstruo que mató a un vuelo y que en el torneo era yo Sí, no hay otro Saiyajin Te lo vuelvo, te lo debo, bueno No tengo que destrozar a este sujeto Creo que se levanta ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué va a hacer? Qué bueno que me lo se hace Lo siento Es enorme, no puedo fallar mi Kamehameha ¡No! ¡Auch! ¡Aaah! El Gote no les hace nada, así que... ¡Aaah! No tengo yo otra vez que hacerles Kamehameha Creo que él debe ayudar, ¿no? ¡No! 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 ¿Gané? Sí, ¿verdad? Tengo que concentrarme totalmente al personaje de Kirama Solo necesito diez segundos Deja que me concentre por diez segundos Deja que me concentre por diez segundos ¡Viga o algo así! ¡Yo! ¡No! Y ahora llegue laimpression ¡Ap Severo! Empiezo a reunir un poco de aquí de todas las criaturas de la Tierra para lanzar la última esperanza de ganar. Cobarde, ¿dónde estás? Sal y enfréntame. Ya no tengo tiempo, me encontró. Lista, reuní energía de todos los rincones del mundo. Ahora. Llegó a tu fin, Kakaroto. Aunque logre volver a la vida, este misterioso miserable planeta dejará de existir. Consideralo un regalo de despedida. No sé siquiera puedo moverme. Haz lo que quieras conmigo. Dame todo lo que tengas. No creo que Vegeta lo pueda escuchar desde allá abajo. Maldito ser, pero que como te voy a hacer esto a mi hermoso rostro. Uno pensaría que si le destruyó el ojo en modo Osaru, no lo tendría también destruido en el modo normal. Imagínate que te estrenen todos los huesos, qué rico. A ver, sería muy quiropráctico. A ver, que pasan todos los huesos que te colpo están rotos. Espero que tus amigos estén aquí, qué tiernos. Oye, esperpento, baja a mi papá ahora mismo. Yajirobe, quien esperaba el momento justo para atacar, sale de su escondite y le corta la cola a Vegeta. Vegeta regresa de su forma normal, sin embargo Goku sigue incapacitado y ni Krillin ni Gohan son rivales para el débil Vegeta. Goku le llama a Krillin y le confía en la Genkidama. Lo único que puede hacer es esperar el momento perfecto. Llegó el momento, debe ser ahora. Genkidama, todo depende de ti. Que bien monos has ahí parado. Vas a tener esa cosa, ¿ok? ¿Nani? No tengo traducción. Toma esto. Regresa la Gohan, no te hará daño, te lo prometo. ¡Ya! Vegeta sobrevivió a la Genkidama. Hipnotizado por la luz de la pequeña luna falsa de Vegeta, Gohan se te afirma en un Osaru y a corrala al Saiyajin. Krillin está a punto de acabar con Vegeta cuando Goku lo detiene y le dice que lo deje ir. Tras escapar de la muerte por muy poco, Vegeta abandona la Tierra. Tras enterarse de la existencia del planeta Namekusei, Krillin, Gohan y Bulma creen que podría albergar un nuevo juego de espera del dragón. Como Goku necesita más tiempo para recuperarse, el trío parte de Namekusei sin él. Excelente, pues bueno, estuvimos batallando muchísimo, pero logramos como quiera completar cada una de las batallas de esta primera fase de los Saiyajins. Dejaremos la fase de Namekusei para el día de mañana. Trataré de estar subiendo videos diarios, además de los shorts que subo aquí en YouTube sobre otros juegos. Trataré de como quiera estar subiendo aquí videos del gameplay, aproximadamente entre las 12 y 3 de la tarde trataré de estar subiendo los videos de Sparking Zero. Terminando este juego, por ahí si me quieren recomendar algún otro juego para hacer un gameplay, bienvenidos. Pero bueno, espero que estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de cuando estén viendo esto. Y nos vemos, chao. Gracias.